¡Suscríbete al canal! Es que son atemporales, es decir, van a estar con ellas en cualquier momento de la vida porque no pasan de moda, pues van a estar, mejor dicho, súper chicas. Y para hablarnos de eso está la mejor, sin duda alguna, Sandra Rey, que ya nos hacía falta tenerla en nuestro café de la mañana, Santita, bienvenidísima a este café y hablarnos precisamente de eso que tú manejas completamente bien y como anillo al dedo siempre te cae, que es la moda. Gracias, Damaris, muy contenta de estar aquí y feliz de hablar de un tema que es bastante importante, como cómo optimizar nuestro guardarropa a través de aquellas piezas como las denominaste, eternas, que son aquellas básicas. ¿Cuál es ese punto importante que debemos tener en cuenta a la hora de hacer nuestro clóset básico? ¿Cuáles son los colores que deben siempre primordial? Bueno, cuando estamos hablando de prendas básicas o clásicas, lo ideal es que tengamos aquellos colores que son los neutros, entonces estamos hablando del blanco, estamos hablando del gris, estamos hablando del azul navi, estamos hablando del negro, son todos aquellos colores que nos permiten de alguna manera mimetizar con otras prendas y elevar, digamos, cada prenda a su estilo. Comencemos con el tips número uno, y aquí lo tenemos y es el famoso vestido negro. Bueno, es muy importante que siempre tengamos en nuestro armario un vestido negro y que ese vestido, lo interesante de las piezas clásicas o atemporales es que uno en el transcurso del día, al acompañarlo con otras prendas, puede cambiar los looks dependiendo de cada ocasión, entonces es importante que siempre tengamos en nuestro armario un vestido negro. Y este vestido no necesariamente tiene que ser ceñido el cuerpo, yo creo que este vestido puede ponerse un accesorio y ya queda perfecto. Perfectamente tú puedes colocar y cambiarlo y una vez cambia el vestido, podrías marcarlo de pronto con algún, perdón, cinturón y automáticamente cambia, le puedes colocar una chaqueta, te pones unos botines o te pones unos estiletos o unos flats y automáticamente la prenda cambia y se puede usar en diferente ocasión. También dependiendo de tu actividad, de tu profesión. Así que ya saben, vestido negro es el primer tip que debemos tener en cuenta en nuestro armario y si no lo tienen, señores, salgan a comprarlo ya, mujeres u hombres, ya que se acerca el día de la madre y ya saben qué es lo que pueden obsequiar. Bueno, segundo tip para tener en cuenta en nuestro closet, ¿cuál vendría a ser? Bueno, hablamos a veces de tener un vestido blanco o un vestido... ¿De día? Sí, de día, que también pueda convertirse a media tarde en cóctel, entonces aquí trajimos este vestido, que es un vestido en drink, es un vestido completamente clásico, para que sea básico, la idea es que sea de un solo tono, que también permita al utilizar los complementos elevarlo de alguna u otra manera. Y me gusta muchísimo además porque es un color neutro, es un color que también puedes combinar con cualquier color que le pongas, con un blazer queda espectacular y queda muy formal, si le pones la chaqueta y ya le estás dando un toque más informal, o sea es... Y si le coloco de pronto un pañuelo como lo que está en este momento en uso, entonces automáticamente elevamos el look del vestido. ¡Maravilloso! Siguiente tip para tener en cuenta señores, para que no falte en su closet. Bueno, siempre es importante tener una, la temporal, camisa blanca. Yo le llamo la del de esponche, o sea uno tiene una camisa blanca, ideal que no sea una sola, ideal que sean más, porque pues obviamente por ser blanca y si tú no tienes los cuidados adecuados a la hora de lavarla, pues se va a ir tornando un poco más amarillita, ¿verdad? Pero yo creo que esta es la camisa del de esponche, uno con ella sale bien en todo, si necesito irse para un día de tarde campo, uno se pone esto, unos vaqueritos y creo divino. Bueno, mira que tener una camisa blanca es ideal que sea completamente lisa, sin bolsillos, me hacías pensar en algo importante y es cada cuánto debo cambiar mi camisa blanca. Pues hablamos de que cada cuatro meses, cuando la camisa blanca empieza a volverse un poquito amarillenta, ya es hora, porque nos haría de pronto no realzar de la manera adecuada nuestro estilo. Claro, nos veríamos un poco cochines. Sí, también otro tip de la camisa blanca es que en la medida en que yo utilice otros materiales, otras texturas, también le puedo elevar al look que se vea un poco más chique, entonces yo puedo ponerme un jean con una camisa blanca, ¿sí? De esta manera, podría agregarle un pañuelo, ¿sí? Espectacular. Se eleva completamente, de pronto si lo quiero cambiar para más noche, una salida o un cambio de clima, pues también lo podría hacer de esta manera. Si de pronto mi estilo de trabajo es más casual, al llevarlo de esta manera, también podría verse funcionar muy bien. Además, ¿qué te digo? Tu camisa te la anudas también y queda perfecta, o sea, la puedes combinar como sea, vuelvo y lo digo, es la camisa del de esponche, con ella quedas bien en todo momento. Seguimos, vamos haciendo recuento, entonces ya llevamos el vestido negro, un vestido de día y la camisa blanca. Ahora nos vamos con nuestro cuarto tip. Tener un top, o tener, podría ser un top o una camiseta, ¿sí? Lo ideal es que también sea de un color, de un color que sea preferido para que también nos ayude a realzar, digamos, las otras combinaciones. Se vería muy linda un top así, con un cardigan como este. Divino. Funcionaría perfecto, me ayuda a sacar. Este color está espectacular, por supuesto. Y si a este cardigan yo le puedo colocar con este allí, tengo un look más casual, más de fin de semana. Y si lo quiero llevar para la oficina, podría utilizarlo de esta manera. Lo puedo llevar también de pronto para una fiesta en la noche, de esta forma. Entonces así voy haciendo mis cápsulas y le voy un mismo look, lo puedo ir transformando con las mismas prendas básicas, que eso es lo ideal de los básicos que entre sí combinan muy bien. Vámonos entonces ahora con el quinto tip. Bueno, el quinto tip es tener siempre, la eterna, falda, tubo o falda lápiz negra. Lo ideal es que sea dos centímetros, dos dedos arriba de la rodilla. Lo espectacular de la falda es que va bien con todo, para algo más formal, más de un trabajo que me implique estar un poco más, podría usarlo con la blusa blanca. Hay algo importante para tener en cuenta cuando utilizamos los básicos, en la medida en que yo tenga más capas, o sea, capas es que tengo la blusa, encima puedo tener el blazer, me va dando más formalidad. Y a medida que va transcurriendo el día, yo puedo quitarle el blazer, podría agregarle un cardigan, o en la noche podría utilizarlo con la chaqueta. También podría darle un toque más casual, si la utilizara con un pañuelo. Divino. Y además que estas faldas también salen con todo, son súper formales, te dan ese toque elegante, te estilizan la figura, que eso es, digamos que es de las cosas que nos... Y mira los cortes tan lindos que tienen, entonces hace que se marque, y de alguna manera trae cortes diagonales para que la figura se vea mucho más estilizada. Y a eso nos hace falta también hablarte del famoso cardigan, que ya lo hemos utilizado en todo, querida Sandra. Sí, pues realmente es una prenda que se puede utilizar desde casual, hasta totalmente el informar, digamos, para el fin de semana. Pero combina muy bien con todas las piezas, ¿sí? En climas más fríos, incluso uno podría utilizar, perdón, la blusa, el cardigan, sobre la chaqueta, ¿sí? Sí, entonces lo puedo utilizar con pantalones más formales, lo puedo utilizar con la falda. Sí, en todo, me queda perfecto. Además que hay muchas texturas, hay muchos estilos y ya, pues también dependiendo de cómo... Lo quiera combinar, sí, también. Digamos que algo interesante de las prendas básicas clásicas es que ellas sobrepasan a cualquier estilo. O sea, no importa si tú eres clásica, si eres romántica, si eres elegante, si eres dramática, las puedes incorporar y siempre te van a elevar el look. Ya con las otras prendas de moda les vas dando ese toque más importante. Es un toque ya más importante. Nos queda un minuto y en un minuto vamos a hablar rápidamente, Sandrita, de los pantalones que tienen que estar ahí, que tú nos estás viendo, que es el jean y un pantalón formal que nunca pueden pasar. Sí, pues en este momento yo las invito a que utilicen los pantalones arriba de la cintura porque ayudan a dar una mejor marcación, le da más estilismo al cuerpo, la hace ver más delgada, más esbelta. Y digamos de este corte para la oficina, en la oficina también debemos utilizar el denim que es oscuro, bota recta preferiblemente. Pero hoy en día también vemos que en los ambientes laborales hay un poco más como de relax de pronto en el estilo y yo puedo utilizar los jeans con blusas elegantes de seda para verme mucho más chic. Así que señores, ahí estaban algunos de nuestros tips de las prendas que no pueden faltar. Sandra, como siempre es un gusto tenerte en nuestra casa y esperamos que sus visitas sean mucho más continuas. Muchas gracias por la invitación, encantada de compartir con ustedes en la mañana de hoy. ¡Gracias!